Música Ahí está, bárbaro Música Póngale Jorge al niño Eso Música Vamos Josequitos con todo Moviendo el esqueleto Moviendo el esqueleto Que bárbaro Se robó el show Uy Música ¿Quién quiere colágeno de Joselito? Música Todo Música 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 ¡Ahí estoy! ¡Uy, hijo! ¡Con mano a mano! ¡Bárbaro! 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 ¿Qué pasó ahí, pues? Los que no, joven... ¡Uy! ¡Vaya, vaya! ¡Ya! ¡Se quieren ganar la cena! ¡Ven! ¡Se quieren! ¡Se quieren! ¡Vamos a bailar con ella! ¡Un mano a mano en el desierto! ¡Vamos a ver! ¡Solo para él! ¡Solo para él! ¡Vanessa baila con todos! ¡Esta no! ¡Vanessa! 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 ¡Vanessa es bien amable! ¡Y ella baila con todos! ¡Vanessa! ¡Jonselito! ¡¿Qué quieren para su rojo? ¡Vanessa! ¡Eeeh! 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 Deben de estar decidiendo por la señorita! ¡Vámonos! ¡Vamos, Joselito! ¡Joselito y el carájeno! ¡Con todos, Joselito! ¡Estamos de vacaciones! ¡Más! ¡Más! ¡Los ataques del dulcero no cesan! ¡Más! ¡Uh uy, uy, uy! ¡Te la quitan! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, uy! No, 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 no Jonselito, ¿qué pasa? Jonselito, a bailar, a bailar, papá ¿Qué pasa, Jonselito? No tiene que ceder Uy, 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 uy Con todo el colaje nos utiliza bien Uy, qué bárbaro Uy, qué bárbaro Uno a cero, uno a cero perdiendo Uy, 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 ey, ey, ey Por la restaguardia Sí Uy, 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 ey, 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 ey Ya, bárbaro Se rebusca en un cero ¡Muy bien! ¡No aguantaste! ¡Bárbaro! ¡Es un pingüino! ¡Es un serbo! ¿Cómo? 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 ¡Dos dólares! ¡Dos dólares!